Hola, soy el Dr. Guillermo Balboa, coordinador adjunto de la Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión. El objetivo de este video es mostrarles un poco el micrositio y toda la información de la diplomatura. Para acceder deben tipear en su buscador producciónvegetalunrc.org, el sitio oficial del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Organización Veterinaria. Tiene un banner desplegable, en este sitio pueden encontrar todos los cursos, todas las publicaciones de las diferentes áreas, es un sitio bastante interesante, toda esta información está disponible, en este caso, por ejemplo, pueden descargar el libro del cultivo de manía y mucha información. Si van al banner móvil van a ver este banner que es el lanzamiento, hacen clic y los lleva directamente al micrositio, también pueden copiar la dirección o pueden copiar la dirección de los comentarios de la descripción de este video. Aquí estamos en el micrositio, básicamente esta es la portada con los diferentes banners y van a tener la información más importante, como las características, el lanzamiento y el canal de YouTube y los diferentes cronogramas. Si uno se desplaza hacia las características de la diplomatura, aparecen los objetivos, a quién está destinado, la duración, la carga horaria, el trabajo final. Pueden, si les interesa un poco más cómo se generó esta propuesta, leer la fundamentación y los antecedentes. Pueden recorrer también el cuerpo docente de la diplomatura, están aquí todos los docentes con sus currículum vitae para que puedan acceder a los mismos. Están los diferentes módulos, si uno hace clic en la solapa módulos, está todo lo que les comentamos en los videos previos, los diferentes módulos con sus cursos y si quieren más detalles de cada uno de ellos pueden ingresar a cada módulo, tienen su descripción y abajo lo que son los diferentes seminarios y cursos, quiénes lo dictan y cuáles son los contenidos mínimos que van a aprender en cada uno de ellos. También tienen la sección cronograma, donde pueden observar el cronograma tentativo de encuentros virtuales para la primera cohorte del año 2021, que comienza en marzo y termina en diciembre. El formulario de preinscripción que se va a habilitar recién el 16 de diciembre con el evento de lanzamiento, el que ya los hemos invitado en el canal de YouTube del Departamento de Producción Vegetal. Es muy importante tener en cuenta estos seis documentos que van a tener que tener disponibles para realizar la inscripción. Recordemos que hay un cupo de 35 estudiantes y la Junta Académica va a ser un orden de mérito en base a la documentación y al formulario de inscripción. Requieren alrededor de 30 minutos para responder las diferentes preguntas. Es muy importante que esto se haga en forma correcta y completa porque una Junta Académica va a estar evaluando las inscripciones para otorgar los órdenes de mérito. En la sección novedades van a encontrar diferentes noticias relacionadas a la diplomatura. En la sección links de interés, por supuesto, links a la Sociedad Internacional o Latinoamericana de Agricultura de Precisión, la Red de Agricultura de Precisión de INTA, la plataforma virtual que vamos a emplear en el proceso de formación o los diferentes canales de YouTube. Y finalmente el formulario de contacto en el cual pueden dejarnos sus inquietudes. Hacen clic en formulario, completan el formulario, dejan la información básica, pueden adjuntar archivos también, envían y en menos de alrededor de 24 horas estaremos tratando de responder a sus inquietudes. Estará entonces la idea de presentarles el micrositio y toda la información de la Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión, la primera Diplomatura Superior de Universidad Nacional en el tema Agricultura de Precisión. Muchas gracias.